Música Son unos acusadores, yo iba a llevar el chamacito y me avalian, me frenan y de una vez me avalian ¿Qué es lo que te pasa con él? No, no, aquí adentro es un policía ¿Qué es lo que te pasa con él? Y no robó, nunca cayó por eso ¿Y eso que dicen que cuando iba a disparar se te caquilló la pistola? No, eso es bútex Vea, yo iba manejando era y veamos, le digo, ¿cómo yo voy a tirar? Dígame ya ¿De dónde tú eres? De la Duarte Y cogí a llevarlo ahí ¿Qué tú buscabas por la zona de Mata Larga entonces? ¿Mata Larga? Sí No sé qué es Mata Larga, por Vita y Baño Bueno, ¿qué tú buscabas para Vita y Baño? A llevarlo ahí que iba, que vive para allá La Policía Nacional informó en el día de hoy Que un presunto delincuente resultó con herida de perdigones Por agente de la policía Mientras que su acompañante se encuentra detenido Tras ocupársele un arma de fuego y un arma blanca A momento en que transitaba a bordo de la motocicleta CG de color negro Por el sector Vista y Baño De esta ciudad de San Francisco de Macoís El reconocido delincuente Raulín Almanza Giménez Alia Pili De 25 años de edad Quien reside en el sector Las Polinas Se encuentra con custodia policial Recibiendo atenciones médicas En el hospital público de esta ciudad A causa de presentar Herida de perdigones en miembros superior izquierdo Según diagnóstico médico De acuerdo al informe policial Herida que este presenta la recibió Momento en que este transitaba A bordo de la motocicleta Antes mencionada por el sector Vista y Baño En compañía del también reconocido delincuente Yancarlos Brito Rosario Alia Chocolón Y estos al notar la presencia policial El primero sacó la pistola marca Ecol Calibre 9 milímetro Que portaba de manera ilegal Con lo que dicha patrulla Policial se vio en la obligación De repeler la agresión Realizando un disparo Con una escopeta marca Móstrum Mientras que el segundo de los detenidos Se le ocupó un cuchillo Estos al ser de curado El herido figura con tres registros Del 2010 y 2014 por robo Y otro del 2020 por drogas Mientras que el segundo de los detenidos Figura con un registro en el año 2020 Creo que estos serán puestos a disposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!